El día de hoy les voy a explicar como proyecto final en nuestro curso de C-Shark pues un proyecto sobre un cajero automático. Para eso vamos a entrar a nuestro Visual Studio. En esta parte pues yo ya tengo hecho el proyecto llamado cajero automático que he realizado y le voy a mostrar cómo funciona un cajero automático. En esta parte si nosotros damos iniciar nos va a mostrar todo el funcionamiento que se puede hacer dentro de este cajero automático que he realizado. Por ejemplo en la parte de acá nos dice ingrese un saldo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a ingresar un saldo dentro de nuestro cajero automático. En este caso supongamos que el saldo que nosotros tenemos dentro de nuestro cajero automático o en nuestra cuenta pues es de 50.000 soles. En esta parte pues al momento de nosotros ir a un cajero y retirar dinero pues nos va a pedir que ingresemos nuestra tarjeta en la ranura del cajero. En esta parte si nosotros ingresamos nuestra tarjeta, en este caso yo voy a poner uno para decirle al cajero que estoy ingresando mi tarjeta. Y nos va a mostrar pues verificando tarjeta ingresada, el cajero nos va a mostrar esto y también nos va a decir que la tarjeta es válida y que por favor ingrese su número pin secreto o clave. En esta parte si nosotros ingresamos nuestra clave correcta pues normalmente vamos a hacer cualquier transacción que nosotros deseamos. pero si en caso ingresamos nuestra clave incorrectamente nos va a decir que ingresemos otra vez un máximo de tres intentos que vamos a tener para poder nuevamente ingresar nuestra clave. Si nosotros ingresamos más de tres veces la clave incorrectamente pues el cajero automáticamente va a retener nuestra tarjeta porque hemos excedido el límite de intentos que nos da el cajero. En esta parte voy a ingresar mi clave correctamente que va a ser 1, 2, 3, 4. Esta clave es la clave que yo tengo por ejemplo, que es la correcta. Al momento de dar enter pues nos va a decir que la clave fue confirmada el cajero automático y nos va a decir bienvenido, desea hacer alguna transacción. Si en caso nosotros queremos hacer una transacción, lo único que tenemos que decirle al cajero que sí, que si queremos hacer una transacción. Pero si en caso no, no queremos hacer ninguna transacción automáticamente vamos a ponerle, o a decirle que no y nos va, y vamos a salir del sistema, ¿no? En este caso voy a decirle que sí. En esta parte nos va a mostrar las transacciones disponibles que nosotros tenemos, como por ejemplo, como opción 1 nos dice que tenemos la opción de verificar nuestro saldo. Y como opción 2, pues tenemos la opción de arreglar dinero, la opción 3, depositar dinero, y la opción 4 de salir, ¿no? Si en caso no queremos hacer ninguna transacción. Pero en este caso voy a verificar mi saldo. Voy a poner uno y nos va a mostrar el saldo que nosotros hemos puesto al inicio, ¿no? Que era 50.000, en donde este saldo pues va a estar dentro de nuestra cuenta que tenemos al momento de ir a algún cajero y verificar nuestro saldo, ¿no? Como límite de las transacciones que nosotros vamos a realizar, vamos a tener 3, 3 veces como límite de transacciones que nosotros vamos a poder realizar. Pero si en caso nosotros queremos tener 4 o 5 más transacciones, pues lo vamos a poder modificar en el código, ¿no? En esa parte no habría ningún problema. Después de hacer la primera transacción nos dice que, nuevamente, que si deseamos hacer otra transacción o no. En este caso yo deseo hacer otra transacción y nos dice, pues, nuevamente, ¿no? Transacciones disponibles. Ahora en esta parte yo voy a elegir la opción 2 de retirar dinero. Y en este caso pues voy a poner 2, ¿no? Y en esta parte nos va a mostrar ingresa el monto a retirar. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a ingresar un monto que nosotros vamos a retirar de nuestra cuenta. Como tenemos un salto de 50.000, pues nosotros vamos a retirar, por ejemplo, 25.000, que serían 25.000 soles. Y nos dice el cajero procesando el retiro, espera un momento, por favor. Y también nos dice retiro exitoso. Puede retirar su dinero a la ranura, por favor. Y nuevamente nos da la opción de si queremos hacer otra transacción o no. En este caso voy a decirles que sí. Y si yo digo que sí, pues puedo hacer otra transición. Como yo ya retiré 25.000 soles de mi saldo que tenía 50.000, pues automáticamente yo ahora debo tener 25.000 soles en mi saldo. Para verificar eso, por ejemplo, vamos a poner la opción 1, que es verificar saldo. Como nos muestra, pues ahora solamente tenemos un saldo de 25.000. Como ahora ya hemos tenido o hecho 3 veces las transacciones que nos dan o que nos da el cajero automático para poder realizar. Ahora nos va a decir que ya hemos hecho las 3 transacciones y nos va a sacar del sistema. Y automáticamente, pues en esta parte ya retiraríamos nuestra tarjeta, ¿no? Ahora, pues le voy a mostrar cómo funcionaría, ¿no? Cómo funcionaría si en caso, por ejemplo, no ingresamos nuestra tarjeta, ¿no? Ahora, en esta parte nosotros vamos a poner, por ejemplo, que tengamos un saldo de 10.000. Y en esta parte nos dice ingrese su tarjeta en la ranura del cajero. Supongamos que vamos a poner 2 o cualquier otra opción. Y nos dice verificando tarjeta ingresada. Error. Vuelva a ingresar su tarjeta. En esta parte, al no poner 1, pues quiere decir que nosotros no hemos ingresado nuestra tarjeta en el cajero. Por esta razón nos dice verificando tarjeta ingresada. Error. Vuelva a ingresar su tarjeta. O también, pues nos podría decir que en caso de que nosotros ingresemos nuestra tarjeta de una mala manera, pues nos va a decir el cajero automático que tenemos que volver a ingresar nuestra tarjeta porque no ha sido ingresada correctamente, ¿no? Y al ingresarla, pues mal, pongamos, nos va a sacar del sistema, ¿no? No vamos a poder hacer ninguna transición. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si en el caso, por ejemplo, nosotros ingresamos nuestra clave 3 veces incorrectamente? A ver, pongamos un salto. En este caso voy a poner un salto de 5.000. Ingresa su tarjeta en la red 9 del cajero. Vamos a ingresar, vamos a decirle que sí al poner 1. Y ahora nos va a decir, verificando tarjeta ingresada, tarjeta válida. Por favor, ingrese su número de fin secreto. En esta parte yo voy a poner mi clave incorrecta 3 veces y voy a ver qué pasa. Al poner, por ejemplo, 1, 2, 5, 5, cualquier clave, dice, clave incorrecta, por favor, ingrese su número de fin secreto. Al poner otra clave incorrectamente, por ejemplo, 1, 2, 3, 6, clave incorrecta, por favor, ingrese su número de fin secreto. Y en esta parte ya nos va mostrando 2 veces la clave incorrectamente. Ahora, nos falta una oportunidad más, ¿no? Supongamos que ponemos la clave incorrectamente por tercera vez. Y nos dice, clave incorrecta. Lo sentimos mucho, se le ha retenido su tarjeta por motivo de seguridad, por haber puesto 3 veces su clave incorrectamente. Entonces, en esta parte el sistema se va a comer nuestra tarjeta, ¿no? Lo va a retener. Ahora, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos retirar y también a la vez depositar dinero, pues lo podemos hacer, ¿no? Vamos a ingresarle, por ejemplo, que tengamos 40.000 soles en nuestra cuenta, ¿no? Le decimos que sí al poner 1, que estamos ingresando nuestra tarjeta en el cajero y le muestra, ¿no? Tarjeta válida, por favor, ingrese su número de PIN. Y en esta parte voy a poner la clave correcta, que es 1, 2, 3, 4. Es una clave correcta. Y me dice, clave confirmada. Bienvenido, deseo hacer alguna transición. Si, en caso, nosotros ponemos, por ejemplo, no. Supongamos que no queremos hacer ninguna transición. Bueno, ¿qué pasaría? Me dice, un gusto haberle ayudado. Retire su tarjeta de la ranura, por favor. Y automáticamente nos saca del sistema, ¿no? De esta manera es como funcionaría el cartel automático. Ahora, vamos a decirle, pues, ¿no? En esta parte, nuevamente vamos a ingresar un saldo en nuestro cajero que tengamos en nuestra cuenta, ¿no? Por ejemplo, tenemos 30.000. 30.000 soles, ¿no? Ingresa su tarjeta en la ranura del cajero. Vamos a decirle que sí, al poner 1, ¿no? Que decimos ingresar nuestra tarjeta y también nos dice tarjeta válida. Por favor, ingresa su nombre de pin secreto. Vamos a poner la clave correcta. Y me dice, bienvenido, deseo hacer alguna transición. Vamos a decirle que sí. Y en esta parte, y en esta parte, ya, nuevamente. Y en esta parte, pues, nosotros vamos a verificar nuestro saldo, ¿no? Al poner la opción 1, vamos a verificar el saldo que tenemos. En este caso, tenemos 30.000. Porque hemos ingresado, en el comienzo, ¿no? Un saldo de 30.000. Ahora nos dice que si nosotros queremos hacer alguna otra transición, vamos a decirle que sí. En esta parte voy a retirar dinero al poner la opción 2. Y voy a retirar 10.000. Ahora que ya he retirado el dinero, que es 10.000, me debe quedar 20.000 en mi cuenta, ¿no? Ahora lo que voy a hacer es depositar el dinero. En este caso, por ejemplo, quiero depositar, supongamos, 50.000. 50.000 soles, ¿no? Ah, no. En esta parte tenía que poner sí o no. Bueno, por eso nos dice, me gusta, voy a ayudar a retirar su tarjeta de la renovación, por favor. Y esta sería en la tercera opción, ¿no? Pero, como hemos puesto, hemos hecho tres transiciones, pues ya nos voltea el sistema automáticamente. Bueno, en esta parte, vamos a poner nuevamente, ¿no? Vamos a ingresar el mismo saldo que teníamos, 30.000. Vamos a decirle que sí, hemos ingresado. En esta parte vamos a poner nuestra clave correcta. Y vamos a decir que sí. Pero bueno, lo primero que hicimos fue verificar el saldo, ¿no? Verificamos el saldo y después le decimos al cajero automático que queremos hacer otra transición, que es sí. Y nos dice, ¿no? En esta parte retirar dinero, vamos a elegir esta opción, que es la opción 2. Y vamos a retirar, pues, el monto de 10.000, como pusimos anteriormente. Y ahora nos dice nuevamente, bienvenido, ¿desea hacer alguna transición? Y vamos a decirle que sí, que sí, que sí queremos. Ya. En esta parte nosotros vamos a depositar el dinero. Vamos a poner la opción 3. Y ingrese la cantidad para depositar, nos va a decir, el cajero automático. Vamos a ingresar, por ejemplo, que quiero depositar 50.000. Y ahora nos muestra que tu saldo es de 70.000. De esta manera, es como funcionaría nuestro cajero automático como proyecto final que he hecho. Y ahora, pues, como hemos terminado de hacer las 3 como límites de transacciones que nos ha dado el sistema, en este caso el cajero automático, pues, eso sería todo en la parte de cómo funcionaría, ¿no? El cajero automático que hemos realizado. Ahora, en esta parte, pues, yo les voy a compartir a través de un comentario que voy a poner en la parte de abajo de la descripción de este video, para que ustedes puedan probar este código y seguir practicando, ¿no? En esta parte, pues, de forma rápida, pues, ¿no? Hemos utilizado, por ejemplo, la validación del cajero al usar un ICH. Y también, en la parte del do wipe, pues, hemos utilizado para validar la condición en donde solamente va a ingresar una única vez o imprimir una sola vez. Y después también hemos usado un wipe para tener un máximo de 3 intentos cuando la clave es incorrecta y saldrá del bucle, ¿no? Y así, sucesivamente, con los demás códigos, ¿no? En esta parte, pues, yo al compartir ese código, lo voy a compartir a través de un comentario que yo voy a poner en este video. Y eso sería, pues, todo al realizar nuestro cajero automático. Muchas gracias. Apóyenme con un like y suscríbanse. ¡Gracias! ¡Gracias!